de ser latinoamericano desde la óptica de carlos alberto montaner en panorama oyentes del sol de la mañana compañeros del sol de la mañana muy queridos amigos todo el mundo sabe que la empresa pfizer ha creado una de las vacunas más populares durante estos tiempos de pandemia albert borula es el ceo de pfizer o gerente general si lo dijéramos en castellano enorme empresa estadounidense que se unió a un laboratorio mucho más pequeño alemán dirigido por un matrimonio turco germano que algún día recibirá el premio nobel de medicina por sus trabajos que son muy buenos en inmunología el laboratorio alemán se llama bio en el tec y los fundadores turco-alemanes se llaman ursa jim y orden turesit para que los oyentes se hagan una idea de las diferencias entre pfizer fundada nada menos que hace 172 años en nueva york por un señor llamado charles pfizer y su primo y biotech en cambio fue creada por este matrimonio turco germano ambos científicos hace sólo unos 13 años pfizer que tiene más de 86 mil empleados y el año pasado vendió más de 47 mil millones de dólares buscó el talento del laboratorio alemán que apenas posee 1300 empleados y vendió sólo unos cuantos cientos de millones de dólares hasta aquí no hay nada nuevo salvo que albert borula el cio es un judío sefardita griego de salónica que estudió veterinaria en grecia en la universidad aristóteles allí en salónica y llegó a pfizer a hacerse cargo del departamento de investigación para la línea de animales pero al cabo terminó dirigiendo toda la compañía cuando los nazis ocuparon salónica había unos 50 mil judíos sus padres fueron de las dos mil 500 personas que se salvaron del terrible holocausto salónica fue un caso único en la historia del éxodo provocado por la expulsión de los judíos de españa en 1492 desde el siglo 15 hasta la segunda guerra mundial un extraño español muy musical era la lengua franca de salónica en fin el doctor borula judío y los doctores sahín y turesit turco alemanes han dejado a un lado sus problemas históricos para salvar cientos de miles de vidas en todo el planeta ojalá que cunda el ejemplo les hablo carlos alberto montaner el sol de la mañana presentó panorama con carlos alberto montaner